¡Vimos asistir a nuestra humanidad! ¡Vimos la manera de decir la verdad! Nos vemos más de la especialidad, nos representamos de esta realidad, ¡pero no! ¡Aquí no vamos nunca! ¡Suscríbete! ¡No! ¡La costumbre! ¡Aquí no vamos nunca! ¡No! Recién a nadie porero sin poder, ¡no! ¡No en nadie porero sin poder! ¡Nadie te puede! ¡Defíjense! ¡Nadie te debe! ¡Polvíjense! ¡No! ¡Nadie te puede! ¡Defíjense! ¡Nadie te debe! ¡Polvíjense! ¡Sí! ¡Está loco! ¡Somos no! ¡Gracias, amigos! ¡Una masa! ¡Gracias!